El viernes tengo un examen Que la lista esta de la pájaro Pues entiende que quiere amargarme la semana Y quiere que me ponga a estudiar Vamos, estamos locos Así que ya me estáis aconsejando forma de hacer chuleta Vamos, porque esto va a ser por chuleta Vamos, sí o sí Y yo, os habéis pasado un poco, eh Porque creo que la última vez que vi el número de comentarios Iba ya por 240 comentarios por ahí Como ustedes entenderéis Yo no me voy a poner a responderlos a todos ¿Estamos locos? Que esto es un videoblog, que no es un documental, mi hermana Venga, que voy a contestar Me han preguntado, dice ¿Cuándo cambiarás de ropa? Y tú de cara, eh ¿Cuándo vas a cambiar tú de cara, mi hermana? Margarita, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo de mayor voy a ser rica O la mujer de un rico Lo que es seguro es que yo no voy a dar palo al agua Y vamos, y que lo que voy a ver es mucho billete ¿No o no? ¡Billetito! Una cosa, ¿el ordenador que tienes es el del friki rosa? No, si te parece, me lo voy a comprar No tiene tu fe Margarita, ¿alguna vez has tenido una mascota? No, es que tengo tres Tengo a mi gorda, que es como un cerdito vietnamita Se come todo lo que le echen A mi conchi, que es como una llama Si te acercas, pues te escupe, eh Y por último tengo a mi carby Que tiene toda la cara de un choco Margarita, ¿por qué no te hace caso la Kimberly? ¿Tú por qué crees? Porque es una gorfa y una asquerosa Y está todo el día con los porros Una asquerosa, vamos ¿Sería la novia de la gorda Una semana por 800 euros? Me han hecho un montón de gente esta misma pregunta Pero tú has enfocado bien Porque por 800 euros Pues la verdad que sí Pero ahora, como intente darme un beso Ese se va a llevar toda la semana Comiendo con una pajita Y vamos, tomo lío Porque le rompo los dientes, más que nada Margarita ¿Cómo es vivir día a día con tu madre y tu padre? Pues esto es como vivir en un circo Que ves todos los días el mismo espectáculo Y el primer día, pues te hace gracia Pero cuando ya llevas toda la vida Pues es que empiezas a quemarte, ¿sabes? Margarita ¿Cuántos años tiene la gorfa de tu hija? Tiene 17 años, la asquerosa Y ni estudia, ni trabaja, ni hace nada Una vividora asquerosa, guarra Preséntanos al padre de la Kimberly Vamos a ver El padre de la Kimberly Es un oso de peluche que tengo en mi cuarto Y ya lo habéis conocido porque ha salido ya Vamos a ver si estamos un poquito atentos Que si no, pues ya apagamos y nos vamos Margarita ¿Eres capaz de tirar al hermano de la gorda Desde la terraza Para ver si es un murciélago O solo ha nacido muy feo? No me tentéis La verdad que es que ustedes también tenéis mala leche Porque me venís y me tentáis Y me metéis cosas en la cabeza Luego si salgo en las noticias Es culpa mía, ¿no? Y ya está Yo por hoy ya Como que no tengo más ganas de responder, ¿sabes? Así que intentaré responder el resto Así escribiendo Pero vamos, que yo no prometo nada Yo si respondo, respondo Y si no, pues lo siento a mi hermana Ya me preguntáis otro día Y otra cosa Esto Que no se os olvide Que me pongáis Cómo puedo hacer la chuleta Porque es que yo el viernes Tengo que hacer el examen Y tengo que aprobar Sí o sí Vamos, con chuleta Así que venga Ahí os quedáis Con la cara